Personalidades como el premio Nobel de química Mario Molina, el ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente y el analista político Héctor Aguilar Camín, se pronunciaron a favor de la despenalización total de la marihuana en nuestro país. La ley pone unas dosis tan pequeñas que muy rápido usted se vuelve de ser usuario en ser narcomenudista. Lo que nosotros estamos pidiendo o planteando es que se incremente razonablemente la dosis permitida de manera que en efecto se proteja al usuario y al consumo. El 60% de los sentenciados por delitos contra la salud están presos por tráfico de marihuana. Los firmantes de este documento aseguran que los costos de la persecución son más altos que los efectos de consumir hierba y que muchas veces fumar marihuana deja menos secuelas que el tabaco o el alcohol. Conocemos los costos altísimos de la persecución en muertes, en violencia, en desestructuración institucional, en corrupción de las instancias de procuración de justicia y policíacas y no hemos visto un beneficio equivalente, una reducción del consumo. Cada año mueren en México más de 19 mil personas por accidentes de tránsito relacionados con el alcohol y más de 60 mil por consumo de tabaco. La marihuana no tiene una dosis letal. La penalización de la marihuana ha dejado de ser una constante en el mundo. Para estas personalidades, la despenalización de la marihuana es un proceso natural que debe ocurrir para reducir la violencia en el país, tal como pasó cuando se terminó la prohibición del alcohol en los Estados Unidos en 1933. Hugo Vela, Proyecto 40.